Yo soy un refuerzo para el cuerpo policial, y no para el cuerpo policial en su totalidad, sino para que tengo una mala interpretación y un mal comportamiento de lo que me va a pedir el refuerzo. A mi tarda me estuve en un hende, un experto, en un terreno estratégico y táctico para ayudar, el management team de cuerpo policial y ayuda a que se han entrado para sobre la hora que han dado a otros tres pesos o a otros cosas, pagamento de candela todo el día y estábamos con un hende, ya fue, y de manera estratégica está mirando el asunto, entonces, que te dieron suporte a la acción de cuerpo policial. Nota siempre que el cuerpo policial se pone en la rica caja, para que no se mantenga la crítica, que buscó policial, que es policial, que no se mantenga la acción de la caja, entonces, lo que me va a pedir con mi colega, que me da un suporte para el management team, de un experto estratégico para atender con manera de poder atender con la criminalidad. Entonces, con mi colega en Holanda de defensa, lo que me va a pedir el esfuerzo de 20, de Marcos Jose, para ayudar a atender con el team, mi ministro de defensa, no estaba dando en Holanda de semana, pero me ha comenzado a conversar con el comandante de Marcos Jose, que me va a pedir el esfuerzo de personal para atender con el team. Por lo tanto, se trata de cuerpo policial, porque es un experto para ayudar en el management team, de un nivel estratégico, y mi colega en Holanda de defensa, tu cooperación, y el tercero de contacto directamente con personas como posible a atender con él, y ahora que nosotros hacemos todo por todo, para en todo caso, para fin de abril a que acaba, nosotros tenemos claridad de las personas dependiendo por eso para dar un aporte en el management team de guerrilla policiales. Con el comandante de la batalla, me voy a pedir el esfuerzo de las personas que empezó a pedir el esfuerzo anteriormente, como se había sido, se había hecho, se había hecho un estudio de cámara, todo el esfuerzo, como se había tratado, todo el esfuerzo, con el esfuerzo de guerrilla policiales. Un otro experto que me hacía para ayudar a los policiales a tratar el proyecto ahí, cuando hay un estado que va a avanzar para nosotros venir con cámara, todo el esfuerzo, y es un modelo que nosotros estamos usando, otro modelo que voy a pasar con mi de la batalla. Lo que nos ayudamos a hacer, es decir, que es una explicación muy amplia, donde todo el rango de la batalla también tiene que implementar el protocolo que vamos a tratar para atender así, y el suporte para la decisión de la batalla también lo que está tratando el protocolo. Y también hay una inseguranza que, si me estoy bien experto para ayudar a los de la batalla. Lo que nos ayudamos a poner cámara, o lo que nos ayudamos a poner monitor en el rumo. Lo que nos ayudamos a hacer, nos ayudamos a hacer un entrenamiento. Lo que nos ayudamos a hacer un entrenamiento en Rotterdam con el monitor en el rumo. Lo que nos ayudamos a estudiar con la experiencia y la actitud de ellos. y 3. que han ido preventivamente en la que también acaba la actitud de un cargo de gente de cuatro personas que probablemente tienen mal intención. Cuando ya no aguas que cabe la policía en la vecindadio, la primera persona que hace algo ya tiene policía en el cargo, en manera de hacer algo de dos monedas policías. Está así en el año atrás, y mientras queremos, no estamos en la persona, lo que se llama fue que sí, y va a entrar en nuestro sistema para preventivamente atender los posibles crimes que se encuentran los mayores. Por lo que los millones de estos temas tienen un riesgo de arroz, que pueden avanzar con un rollo, etc. y no tienen que tener un tiempo mera de actitud de personas, y que probablemente puede hacer un peligro para algún tipo de crimen para atender rápido. Y sobre la visita en el comienzo, está en el cuadro de comparación con lo que se trata de Bovellgen y Bovellgen. De manera bastante sana, nosotros actualmente tenemos un servicio que directamente debe dirigirse, pero tenemos seguridad, de mandatario, de seguridad, de consejos, de seguridad, de diplomacia, de seguridad de visitantes que tenemos ahora que se demanda de LBD. Y nosotros que vamos a hacer LBD un servicio con la mente de profesionales, no necesariamente en este tipo de seguridad. Entonces, también nos vamos a conversar con el experto de veterinario con nuestra propia idea y también está dispuesto para ayudar arriba y terreno y ahora nos está implementando el servicio de LBD. Actualmente, el ex jefe de SKS, el señor Moris Sambo, está en su encuentro tratando el proyecto Forza del PAMI. Esperaba pronto mi proposición para saber exactamente cómo se va a atender, cómo se va a atender, cuánto rende, qué tipo de uplating, etc. En teoría, también, el señor Moris Sambo tiene experiencia que va arriba en el terreno y nos implementa el servicio aquí en la costa también. Más un costo como para ingresos, una agregada y tenemos que apoyar con ese derecho. Guadal las autos que pueden hacer que se pueden reemplazar los autos a los nuevos, si segan para que se mueve los nuevos, los que les haría la información de autos que los nuevos en torres, y también servicios que los ciudadanos entonces, nosotros tenemos tres partes que tienen nueve vehículos para nosotros usar el cuadro de la seguridad de seguridad y de un snowbo, de Ibovaking y de Weiliging, comparables con el LBD, que nosotros estamos dando. En el nuevo, hay dos grandes cruces de la blinda, que nos dicen que tenemos un Panzerwastens, que nos metemos en la gaya, que nos metemos en un entrenamiento especial, porque para que nos metemos en un marcha de 100 metros, entonces van a decir siete otros autos que nos pueden usar para la transportación, entre otros, hay cinco que nos pueden usar para transportar a la estante, también ahora que hay albedeos, entonces cada vez tiene un problema con la transportación de presas, y ahora que nos tienen cinco autos que nos pueden usar para la transportación de presas. La naturaleza me parece que el viaje, que es un viaje fructífero, que es un cansancio así, como se llama, no se llega a estar, se llega ya a veces más, y vean las veces más, como se va a pasar por las caras, seguir para la obstante, etc. Nosotros vamos a la cultura y nos logra, lo que nos logra, en todo el caso, lo que trata es ayuda para la policía segura, y ayuda de la trago de la gente, etc. para la espera, para la semana pasada, etc. y también, y ahora que nos ha llegado al fin de abril, con los bolsos en la ciudad también, entonces, lo que espera es ahora, y luego de la contestación de su placer, lo que trata es prolongación de planes para el impacto. Miguel Alagueti, aquí no, entonces, me está abriendo para cualquier pregunta, que hubo solo por ti. Gracias.